El gobierno municipal de Dolores Hidalgo invertirá 3 millones de pesos para el programa de becas educativas municipales Construyamos Nuestros Sueños, que forman parte del ciclo escolar 2023-2024, en donde es importante explicar que en esta ocasión hay dos tipos de becas. Dos tipos de becas en esta convocatoria. La primera beca es una beca que le denominamos mérito académico y mérito deportivo. Se trata en este caso de una beca que está destinada para aquellos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que tienen muy buen promedio y que justo por esa razón se hacen acreedores y merecedores de una beca municipal. En este caso el promedio que se está solicitando es 9, arriba de 9, y por supuesto a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes a los cuales se les otorgará esta beca, será pues aquellos que tienen los mejores promedios. El segundo tipo de beca es una beca que tiene otro objetivo totalmente distinto. Le hemos llamado beca de permanencia. El objetivo de esta beca es que la beca apoye a aquellos alumnos, alumnas de los distintos niveles educativos que por razones económicas están en una situación tan complicada, tan difícil, que por esa situación puedan estar en peligro de dejar la escuela. De esta forma es como se busca que los estudiantes tengan un incentivo para continuar sus estudios y también apoyarlos a proyectarse en sus vidas. La convocatoria completa en donde se especifican los documentos requeridos ya está en las plataformas del Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo y a continuación se explican las fechas de entrega de documentación y otros detalles a considerarse. Es importante también comentar que la fecha de entrega de los documentos es distinta para cada nivel. Vamos a iniciar con los documentos que se solicitan para el nivel primaria, que sería el 30 de noviembre, para el nivel secundaria sería el primero de diciembre y para el nivel bachillerato y universidad sería el 4 de diciembre. Y por último es importante también comentar que no porque te inscribas ya necesariamente y naturalmente vas a tener una beca. Se entregan los documentos y después el comité de becas revisa todos los expedientes y revisa que se cumplen con los requisitos, que estén completos. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López.